Ven a la casa de Dios ¿Cómo recibir la aprobación de Dios? Para eso les pido que juntos tomemos Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 Y unánimes leamos por favor Todos procura con diligencia Presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a Dios Mientras hablaba con Dios Y meditaba en oración en su palabra Me pregunté ¿Cómo recibir la aprobación de Dios? Y eso me llevó a definir lo que significa la palabra aprobado Significa declarar aceptado o admitido a alguien Pensando en esto El Señor comenzaba a hablarme Y a dirigirse hacia mí Porque si hay algo que preocupe a los seres humanos en este tiempo Es la aprobación y la aceptación De las personas que los rodean La aceptación de sus amigos De sus familiares La aprobación de mamá, de papá, de los amigos de la universidad Del esposo, de los hijos Sin embargo Aunque esto preocupa tanto a los seres humanos El Señor me llevó En su palabra Y me mostró algo Muy interesante Para todo el pueblo de Dios en este día Porque este mismo verso En la versión TLA Quisiera Que lo pudiera usted mirar Y se lo vamos a proyectar aquí también Porque Dios nos invita a no preocuparnos Por la aprobación de los hombres Porque ellos jamás lo harán Por el contrario El hombre desaprueba El hombre rechaza Y el hombre condena La palabra dice Pablo le escribe a Timoteo Inspirado por Dios Haz todo lo posible Por ganarte la aprobación de Dios Le dice Así Dios te aprobará Como un trabajador Que no tiene de qué avergonzarse Y que enseña correctamente El mensaje verdadero Hay una invitación De hacer todo lo posible Dios te dice hoy Haz todo lo posible Por la aprobación de Dios No hay un solo verso en la palabra Que nos digas todo lo posible Por la aprobación de los hombres No No es por la aprobación de los hombres Es por la de Dios Y pensando en esto Entonces le pregunté al Señor ¿Cómo puedo recibir La aprobación de Dios? Y el Señor me mostraba Que lo primero que necesitamos Para recibir la aprobación de Dios ¿Cuántos reciben esta palabra En esta mañana? Levánteme la mano El que quiera recibir La aprobación de Dios Por favor Conéctese aquí Con lo que Dios Le quiere decir Porque lo primero Que usted necesita Para ser aprobado por Dios Es Ser Humilde La palabra La palabra dice Así dice el Señor El cielo es mi trono Y la tierra el estrado De mis pies ¿Dónde pues está la casa Que habréis de edificarme? ¿Dónde está el lugar De mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano Y así todas estas cosas Llegaron a ser Declara el Señor Pero mucha atención A lo que viene Pero A este miraré Dice el Señor Al que es Humilde Y contrito De espíritu Y que tiembla A mi palabra Si hay algo Que permita La aprobación De Dios Para un ser humano Que entregue su vida A Él Es la humildad Abraham Intercedió a Dios Por Sodoma Y Gomorra Y mientras Intercedía Porque allí Estaba su sobrino Y no quería Que su sobrino Y sus familiares Murieran Y con amor Pero sobre todo Con humildad Con un corazón Muy humilde Le dice Abraham Señor No se enoje Ahora mi Señor Mire la humildad Del corazón De Abraham No se enoje Ahora mi Señor Permítame hablar Una vez Más Y también Le dice Abraham Buscándolo en otra Versión Ahora que me ha Atrevido A hablar con el Señor Yo que soy Polvo Y ceniza Mire la humildad De este varón Con respecto a Moisés Números 12 3 Dice que era El varón más manso Sobre toda La tierra Los hombres Aprobados Y usados Por el Señor Fueron aquellos Que aprendieron La humildad Jacob Y me encontré Con un texto Maravilloso También Y se lo quiero Presentar En la versión TLA En el capítulo 32 de Génesis Verso 10 Dice algo Maravilloso También Gloria al Señor Quiero que esté Muy atento Porque Jacob Ahora estaba Preocupado Porque su hermano Le había prometido Que lo iba a matar Porque Jacob Había traicionado A su hermano Entonces ahora Le promete Esaú Que lo iba a matar Y mientras esto Sucedía hermanos Mire lo que ocurre Jacob se va a hablar Con Dios Y si usted Escucha atentamente Las palabras Que Jacob Manifiesta Dice Siempre Siempre me tratas Con mucha bondad Le dice Jacob A Dios Aunque no lo merezco Pues Soy yo Quien debe Servirte Cuando crucé El río Jordán Solo tenía Un palo Para defenderme Pero ahora Tengo Gente Ganado Familia Y dos Grupos Para formar La versión Reina Valera Dice Que cuando Él cruzó Solo tenía Un callado Y un callado Es un palo En la mano Y me conmovió A mí el corazón Esto Porque muchos De los que hemos Llegado A la presencia De Dios Cuando llegamos A la presencia De Dios Llegamos Sin nada Alabado Sea el Señor Yo me identifique Con las palabras De Jacob Jacob Salió Con un palo En la mano Y cuando llegué A la presencia De Jesucristo Yo llegué Sin nada En mis manos Y lo que hemos Alcanzado Hoy Lo que hemos Logrado Hoy Lo que hemos Triunfado Hoy Las bendiciones Que hemos podido Recibir Yo le daba Gracias a Dios Porque cuando llegué Reitero Llegué con mis manos Vacías Y creo que muchos De los que están Aquí también Pero Dios Nos ha bendecido Con una esposa Dios nos ha bendecido Con unos hijos Dios nos ha bendecido Con una familia Dios nos ha bendecido Con una casa Dios nos ha bendecido Con que movilizarnos A cuantos El Señor Les ha bendecido En esta mañana Que pueden levantar Su voz Abrir su boca Y decirle Gracias Señor Porque cuando llegué A ti También llegué Sin nada Pero tu bendición Ha sido abundante Para mí Alabado sea Al Señor Eso se llama Humildad El reconocer Hermanos Quienes 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 éramos Sin Dios Y que somos Con Dios Y que llegaríamos A hacer Si nos alejamos Del Señor Alabado sea Al Señor Tenga presente Esto Dios No se la lleva Bien con los Soberbios Si usted Sufre de soberbia Tiene que ir A los pies Del Señor Si usted Sufre de soberbia Tiene que ir De rodillas A la presencia De Dios Y rogarle Al Señor Que Él Obre en su vida Porque Dios No es amigo De los soberbios Díganme en amén Los que están Escuchando la palabra Dios Dios no es amigo De los orgullosos Dios no es amigo De los arrogantes Dios no es amigo De los que tienen Más alto concepto De sí mismo Dios no es amigo De los que creen Que saben mucho Y de pronto Está hablando Con usted El Señor Hoy No es que yo Si sé Tenga cuidado Porque usted Y yo Estamos aprendiendo Es más La humildad Nadie nace humilde Dice es que Mi hijo Desde beber A humilde No nadie Nace humilde Hay gente callada Pero no humilde Y hay gente Con calzado dañado Pero no humilde Y hay gente Con ropa dañada Pero no humilde Soberbios Arrogantes Y altivos Porque la humildad No va en la ropa La humildad No va en Que yo Baje mi cabeza O la suba La humildad No va Hermanos Atención En como me vista Eso no es humildad Bendito sea el Señor La humildad Atención hermanos Se aprende Diga conmigo Se aprende Otra vez Diga se aprende Y solo se puede aprender De un ser Que dijo Aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras almas La humildad Solo se aprende A los pies De Jesucristo El Señor Así que cuando vea Alguien muy bien vestido Eso no lo hace Ni humilde Ni arrogante No Lo hace bien vestido Y cuando vea Alguien con los zapatos Dañados Tampoco Eso lo hace Zapatos dañados Y Dios Le pone en su corazón Bendecir a esa persona Para tener un mejor calzado Que Dios te bendiga Por ese sentir Hermano Pero ten presente Que Dios Entonces en esta hora Aprueba a la gente Que es humilde Porque el humilde Al humilde No se le olvida Quien es Dios Al humilde No se le olvida Las misericordias Que Dios Ha hecho con él El humilde No olvida Las bendiciones Que ha recibido De parte de Dios El que tiene Un corazón humilde Atención Puede llegar A la casa Más importante Del mundo Que es la casa De gobierno Puede llegar A la casa De gobierno Más importante Del mundo Pero no se le va A olvidar De donde vino Como le pasó A David David ahora Después de vestirse Como una persona Que trabajaba En los campos Y en los ranchos Cuidando oveja Oliendo a oveja Ahora pasa Después de un tiempo Por el propósito De Dios A oler A rey Y a utilizar Los perfumes De un rey Y los vestidos De un rey Y el calzado De un rey Y la comida De un rey Un rey No come igual A como comen Las demás personas Hermano Tienen personas Solamente preparadas Para hacer Esas exquisitas Comidas Para el rey Aleluya La tensión Que él tenía Pero cuando Él estaba En la presencia De Dios Y cuando Trae el arca Del pacto Él se humilla Y se quita Los vestidos De rey Y la corona De rey Y se pone A alabar A Dios Y a danzar En la presencia De Dios Y a gritar Aleluya Y a gritar Gloria a Dios Y su esposa Lo menospreció Y tal vez Otros lo menospreciaron Pero él dijo Yo estoy dispuesto A hacerme más vil Si los demás Me ven Como que no está bien Allá los demás Porque David No quería La aprobación De los hombres Él quería La aprobación De aquel Que lo había llamado De la nada Para ahora ser Un siervo Del Dios Altísimo Dígame amén El que quiera Que Dios Apruebe su vida Apruebe su corazón Apruebe su comportamiento Diario Puede brindarle Un aplauso De mayor calidad Al Todopoderoso Esta mañana Eso de ser humilde Significa Que voy a la presencia De Dios Todos los días Y lo reconozco Y bendice Mi alma Al Señor Y bendice Todo mi ser Su santo nombre Yo le voy a pedir A todo el pueblo Que me escucha En este momento Que bendiga Al Señor Y que no olvide Ninguno De sus beneficios Cada vez Cada vez Que veo Mis zapatos No puedo Detenerme Sin decirle Gracias Señor Por los zapatos Que tengo hoy Y como todos los días Los utilizo Y los tengo que buscar No puedo callar De decirle al Señor Gracias por los zapatos Que me has Dado Porque cuando Estaba niño Vivía con zapatos Regalados Prestados Y los zapatos Que regalaban Y prestaban En aquella época Eran los que las personas Ya habían usado Y en mi país Los zapatos Algunas personas Los usan Por años Por años Y ya cuando Ya no funcionan Y ya cuando Cuando a ellos No les sirven Los regalan Y quien no tiene Los recibe Y se los lleva A sus hijos Y con zapatos De esos Estuve por muchos Años De mi vida Pues mi madre No conocía de Dios Ni mi padre Y no era porque Dios no les proveía Si Dios los bendecía Pero la bendición Se iba para el pecado Y se iba para otras cosas Pero cuando Conocimos a Cristo Pudimos direccionar La bendición de Dios Para invertirla En nosotros mismos Y en la obra de Dios Y hoy yo le digo Al Señor Y siempre Señor gracias Por mis zapatos Gracias por la ropa Gracias por la comida Y no sé cuantos más Aquí se sienten Agradecidos Con el Señor Y eso es una actitud De alguien Que no olvida Los beneficios De Dios Pero también hermanos Además de la humildad Necesitamos Fe Como encontrar La aprobación De Dios Con fe En su palabra Hebreos capítulo 11 Verso Dios Verso 2 En la nueva Versión De la Biblia De las Américas Dice porque Hablando de la fe Dice porque Por ella Recibieron Aprobación Los antiguos La versión 60 Dice porque Por ella Alcanzaron Buen testimonio Los antiguos Es decir Que el alcanzar Buen testimonio Es recibir La aprobación De Dios Recuerde que Sin fe Es imposible Agradar a Dios El Señor Entonces Nos enseña Que debemos Agradar Definitivamente A Dios Y no a la gente Que nos rodea Atención Ni aún A la gente Más cercana Porque si Su esposa O su esposo O sus hijos Se enojan Porque usted Va a agradar A Dios Atención Deje los Que se enojen Porque el enojo De su esposa O de sus hijos Pasará Pero usted Honrará al Señor Con todo su corazón Y Dios Te está viendo Y Dios Te está oyendo Así que adelante Buscarla Buscando la aprobación De Dios Y no la de tu esposa Ni la de tus hijos Ni la de tus hermanos Ni la de tus familiares Ni la de tus amigos Ni de las personas Que estudian contigo Sino la de Dios Jesús Hoy Nos confronta En esta Hora Y nos dice A todos los que oyen Esta palabra Debes elegir Entre el hombre O Dios Y cuando hablamos Del hombre Incluye tu esposa Tus hijos Tu mamá Tus hermanos Tus familiares Tú tienes que elegir Entre Dios Y el hombre Una persona En alguna ocasión Me dijo Pastor Si mi esposo O mis hijos O alguno de mis hijos Muriera Yo no podría Soportarlo Creo que me volvería Loca Porque así Yo amo a Dios Igual que a mi esposa Y a mis hijos Y tuve que decirle Con mucho amor Estimada hermana Está bien Que ame a su esposa O a sus hijos Pero no igual Que a Dios Porque Dios Tiene que ocupar El primer lugar De nuestra vida El primer lugar De nuestra mente El primer lugar De nuestro corazón Alguien quisiera Decirle a Dios Señor Yo quiero que tu Ocupes el primer lugar Ahí donde usted está Puede alzar su voz Y decirle Señor quiero que seas El primero Pero no solo de labios Sino de verdad Gloria a Dios Porque tienes que elegir Entre los hombres Y Dios O entre Dios Y los hombres Y a quien eliges En esta mañana Muchos eligieron Los hombres Y por eso No le entregaron Su vida a Dios Y por eso Se alejaron De Dios Díganme Amén Los que reciben Esta palabra Esta mañana Muchos prefirieron A los hombres Y por eso Se alejaron De la iglesia Por agradar A los hombres Muchas mujeres Se alejaron De la iglesia Por agradar A sus esposos O por agradar A sus hijos Es que al niño No le gusta ir Es que a la niña No le gusta ir Pero nosotros No somos malos Ni hacemos nada malo Prefirieron Agradar A los hombres Eligieron A los hombres Y no a Dios Y resulta De que los hombres Les fallaron Yo siento Que Dios Habla en este momento Y resulta De que los hombres Les fallaron Incluyendo familia Hermanos Padres Esposo Hijos Resulta De que los hombres Les fallaron Porque los hombres No son infalibles Y cuando los hombres Les fallaron Ahí si vienen A la presencia De Dios Pero Dios Es tan bueno Pero tan bueno Y su misericordia Es tan grande Que es desde La eternidad Y hasta la eternidad Que aunque lo hayan Dejado de último Sus brazos Todavía siguen abiertos Y su corazón Todavía dispuesto Y sus ojos Todavía Esperando Que el hijo Vuelva a casa Para abrazarlo Para darle un beso En su frente Para hacer una fiesta Cuando regresa Ese hijo O esa hija Pródiga Bendito sea el Señor Alguien alaba La presencia de Dios Esta mañana Alguien alaba El Espíritu de Dios En esta mañana Si usted siente Adorarlo Adórelo hermano Recuerde que hay libertad En esta mañana Para adorarlo Bendito sea el Señor Y aunque lo dejan De último Él los espera Pero hoy Dios Te quería decir esto Porque me lo dijo A mí primero Y me lo dijo Porque se acercan Grandes decisiones Para mi vida Se acercan Importantes decisiones Para mi familia Se acercan Momentos cruciales Donde no voy a recibir La aprobación De los hombres Porque no he recibido La aprobación De algunos hombres Durante mi vida Cristiana Y durante mi vida Ministerial Y eso ocurrirá También Los próximos días Y meses Pero mucha atención Hoy Usted y yo Tenemos que Determinarnos O recibimos La aprobación De Dios O recibimos La aprobación De los hombres O me va a salvar Dios O te van a salvar Los hombres Incluyendo tu familia O hermanos queridos O elijo a Dios O elijo a los hombres Pero yo Y mi casa Hemos elegido La presencia La presencia de Dios En esta mañana Con júbilo Y con gozo Aleluya Sabías tú Que Dios No comparte Su gloria Con nadie Segunda de Corintios 10-10-18 Dios Dios no comparte Su gloria Con nadie Pero ¿Por qué no la comparte? Por lo siguiente Porque no es aprobado El que se alaba A sí mismo Dice la palabra Cuando usted Escucha a alguien Que se está Alabando a sí mismo No está aprobado Pero es buena persona Si hay buenas personas Que no están aprobadas Por Dios Pero predica hermoso Si hay gente Que predica hermoso Pero que no está Aprobada por Dios Pero es Pero si usted lo viera Es que Se ve muy espiritual Hay gente que se ve Muy espiritual Pero no está aprobada Por Dios Pero tiene una gran iglesia Y ha construido templos Y ayuda a la gente Y da donaciones Y da mercado Puede hacer muchas cosas Pero hay gente Que hace muchas cosas De estas Y no está aprobada Por Dios Porque se alaban A sí mismos Y dice la palabra De Dios Que no se pueden O no se deben Alabar A sí mismos Porque no es aprobado El que se alaba A sí mismo Sino aquel A quien Dios Alaba Gloria a Él En esta hora Gloria a Él En esta hora Y siento en mi espíritu Terminar En esta mañana Diciéndoles No viviré Para la aprobación De los demás Y si alguien Se une conmigo Por favor Levante su mano Pero no para mí Hágalo para Dios Y diga conmigo No viviré Para la aprobación De los demás Vamos Alce su voz Y diga No viviré Para la aprobación De los demás Quiero vivir Para que Dios Apruebe mi vida Para que Dios Apruebe mi corazón Para que Dios Apruebe mis planes Para que Dios Apruebe mis proyectos Para que Dios Apruebe mi ser Aleluya Oh gloria a Dios Galatas capítulo 1 Verso 10 En la traducción Del lenguaje actual Dice Yo no ando Buscando que la gente Apruebe lo que digo Esto lo dijo El apóstol Pablo También me llegó Al alma No estuvimos De acuerdo Con lo que digo El pastor Y esto si que Pone pensativos A los pastores Cuando alguien No está de acuerdo Porque uno no quiere Que la gente Se incomode Pero La palabra de Dios Dice yo no ando Buscando que la gente Apruebe lo que yo digo Ni ando buscando Quedar bien con nadie Dice el apóstol Pablo Si así lo hiciera Yo no sería Un servidor de Cristo Para mí lo importante Es que Dios Me apruebe Dice la palabra De Dios Alabado sea el Señor Todopoderoso No se preocupe Por la gente Preocúpese por Dios La gente No murió por ti Jesús murió por ti La gente no derramó Su sangre por ti Jesús derramó Su sangre por ti La gente No fue a la tumba Por ti Jesús fue a la tumba Por ti La gente No se dejó Golpear A bofetear Latigar Y escupir El rostro Por ti Jesús si se dejó Hacer eso Por ti Y no se si esta Les llene de gozo El corazón Porque esta es la más Poderosa de todas Ninguno ha resucitado De entre los muertos Por ti Pero Jesús De Nazaret Se levantó De entre los muertos Al tercer día Y resucitó Por ti No será que vale La pena buscar Es la aprobación De Él Tienes que estar Convencido Entonces Que es mejor Seguir la dirección De Dios Y no la de la gente Incluyendo familia Amigos Y personas cercanas Tienes que salir Convencido De este lugar Que el Evangelio No es para ser feliz A la gente Que te rodea Si no Para que Dios Te apruebe Y que tú Y que solo tú Verdaderamente Seas feliz Y lo demás Vendrá por añadidura Oh gloria a Dios No esperes La aprobación De los hombres Para entregarle La vida a Cristo Escúchalo Porque esto Me lo dio El Espíritu Santo De Dios Para tu vida No esperes La aprobación De los hombres Para entregar Tu vida a Cristo No esperes Que los hombres Te aprueben Para mandarte Bautizar Para el perdón De tus pecados Porque si vas A esperar La aprobación De los hombres No te vas A bautizar Jamás Y tus pecados No van a ser Perdonados Porque el único Que los puede Perdonar Es el único Que te puede Aprobar Para la vida Eterna El cual es Jesucristo No esperes Que los hombres Te aprueben Para recibir El Espíritu Santo Porque los hombres No lo van a ser No esperes Que los hombres O la persona Que te gusta O de la que te enamoraste Te apruebe Para tu consagrarte Y ser fiel a Dios Porque de otra manera Probablemente Nunca lo harás No esperes Que la gente Te apruebe Tu tienes hoy Que determinarte A tomar la decisión De decir Hoy lo entiendo Me queda claro No me queda Un solo centímetro De duda No voy a vivir Para agradar A la gente Desde hoy En adelante Tomo la decisión De vivir Para agradar Al que murió Y resucitó Por mí Al tercer día De entre los muertos Mi vida Le pertenece a Él Quiero vivir Para Él Quiero amarlo A Él Digan lo que digan Hagan lo que hagan Comenten lo que comenten Juzguen lo que juzguen Digan lo que quieran decir Mi vida Es para agradar a Dios Oh, aleluya Aleluya Aplauda la presencia de Dios Y glorifíquele Con todas sus fuerzas Hermano Alguna vez Escucharás De parte de Dios Que te diga Sal de la barca Y ven a mí Y con esto Termino Porque así Se lo dijo A Pedro Cuando estaban En medio De la tempestad Y el Señor Se les aparece Caminando Sobre las aguas Creyendo ellos Que era Un fantasma Pero cuando Le logran Reconocer Entonces Pedro Pedro Le dice Señor Si tú eres Manda Que yo Vaya Y el Señor Le dijo Ven Y llegarán Momentos En tu vida Donde el Señor Te diga Sal de la barca En la que estás Y ven a mí Aleluya Aleluya Que debía hacer O que no debía Hacer Él sencillamente Escuchó la voz Del Todopoderoso Que le dijo Ven a mí Y hermano En ese instante Se levantó Y salió De la barca Y se fue A Cristo Sin pensar En consecuencias Sin pensar En lo que podía Venir Él sencillamente Fue al Señor Dios Está Levantando Una generación Que cuando Escuche La voz De Dios Pueda levantarse Y caminar Así sea Por caminos Imposibles O por sendas Imposibles O así sea Por lugares Que nadie Ha transitado Si la palabra De Dios Te llama Y fue el Espíritu Santo Quien te lo dijo Levántate Y camina Porque aunque dudes En el camino Y sientas Que te ahogas La mano Poderosa De nuestro Señor Estará ahí Para tomar Tu mano Y levantarte Y ponerte A salvo Y decirte Por favor No dudes Porque yo estoy Contigo Y no desmayes Porque yo soy Tu Dios Si alguien Anhela La aprobación De Dios Colóquese de pie Y bríndele Al Señor Un aplauso De gratitud De alabanza De adoración De adoración De reconocimiento Y mientras usted Le aplaude Dígale Señor Yo hoy Quiero buscar Desde hoy En adelante Tu aprobación Celébrele Celébrele De forma De forma contundente De forma contundente A mi alma Y a mi corazón Y por eso Quiero en este momento Señor Levantar mis manos Delante de ti Aleluya Alguien que pueda Levantarle sus manos Al Señor Quiero que sepa Que levantar las manos Al Señor También es una señal De humildad Y la humildad Y la fe En la palabra Son esos requisitos Para ser aprobados Por Dios Hoy te levanto Mis manos A ti Señor Porque siento Que has hablado Conmigo Y si Dios Ha hablado contigo Te pido que ores Conmigo En voz alta Alza tu voz Por favor Conmigo En esta mañana Y dile Señor Hoy te agradezco Porque has sido Suficientemente Claro Conmigo Señor Porque me estás Llamando Señor Aleluya Me estás llamando Señor A entender Que debo buscar Tu aprobación Y no la aprobación De la gente Lo que significa Que vienen Nuevos proyectos Señor Lo que significa Que vienen Nuevos sueños Señor Lo que significa Que el que dirán Tiene que No afectar Mi vida Ni afectar Mi pensamiento Sino que debo Lanzarme De acuerdo A lo que Tu palabra Me diga Señor En este momento Invoco Tu nombre Señor Todopoderoso Presento A alguien Que ha estado Sufriendo O batallando En alguna Situación Señor Alguien Que ha pasado O está pasando Por crisis Por crisis Familiares Por crisis Sentimentales Por crisis Existenciales Por crisis De identidad Señor Señor Por alguien Señor Que ha estado O ha vivido Por algún tiempo Tratando de agradar A otros Pero ha descuidado Tu presencia Ha descuidado Tu palabra Ha descuidado Tu servicio Ha descuidado Tu Espíritu Santo Y esta palabra Llega a tiempo En este momento Porque Señor Cuando los recursos Cuando los recursos Se me han terminado Solo Tu Dios Todopoderoso Es el único Que ha estado Ahí Cuando mi corazón Ha estado triste Es el único Que ha estado Ahí a mi lado Cuando nadie Me ha comprendido En el silencio De la noche O cuando Cuando el sueño Se aleja Y la preocupación Llega Solamente Tu Eres el único Que ha estado Allí Por eso En este momento Las manos Se siguen Levantando Y las voces Se siguen Alzando Diciendo Oh Señor Perdónanos Por haber querido Buscar La aprobación De los hombres Pero desde Hoy en adelante Tomamos una decisión Señor Una decisión Inteligente Una decisión Espiritual Una decisión Sabia Señor Tomo la decisión De buscar La aprobación De Dios Tomo la decisión De seguir A Dios Tomo la decisión De alabar A Dios Sin importar Lo que digan Los que están Alrededor de mí Tomo la decisión De servir A Dios Porque quien Me llamó A servirle Fue Él Tomo la decisión De no esconderme De la presencia De Dios Y de no Huir del servicio A Dios Hoy tomo La decisión Hoy he decidido Seguir a Cristo Porque el que ama Más a su padre A su madre A su hermano A su hermana A sus hijos O a su esposo Más que a Cristo No es digno De Cristo Pero hoy Tomamos la decisión De amar A Cristo Al Señor Del cielo Y que el Señor Jesús sea Que Jesús sea El primero Y el todo En nuestra vida Y por supuesto Que amaremos A nuestras esposas A nuestros hijos A nuestros hermanos Los seguiremos amando Pero no buscaremos La aprobación De ellos Buscaremos La aprobación De Dios Es tiempo de vivir De gloria En gloria El gozo del Señor Me sostendrá Su Espíritu Santo Me aviva Es la razón De mi alegría Me enseña a vivir De victoria En victoria Cada día Ven a la casa De Dios